Soy sonrado de levita de esos de caballería Soy sonrado de levita de esos de caballería Me incorporan en la ciudad por una mujer bonita Por una mujer bonita que burló la vida mía Al pie de una mala en rosa A un avión te enamoré A un avión te enamoré El pie de una mala en rosa Y me dijo la graciosa no Me duele un pide Pero si es para esa cosa Que se acogió a un domicil Corazón apasionado Disimula tu tristeza Disimula tu tristeza Corazón apasionado Y el que nace desgraciado de él Se le da una cuna comienza Se le da una cuna comienza Castilla Mácterizado ¡Guauuuu!